Está enclavado en el corazón de la provincia del Napo y es su principal puerto turístico. Desde estas playas parten canoas y lanchas, río abajo hasta comunidades cercanas. Incluso por este río se puede llegar hasta el Brasil navegando por el Amazonas. Misawallí viene del nombre que toma el río, después de la unión en sus playas del Napo y Misawallí. La entrada obligada a este puerto turístico está precedida por la visita al árbol del diablo. Así lo conocen los indígenas al inmenso ceibo que se eleva a 30 metros desde el suelo y que rompe el amazónico manto verde, haciéndose notar imponente sobre el resto de la vegetación. Puerto Misawallí es un balneario natural con playas de arena blanca siempre acompañados por el astro rey, cobijados también por la eterna sombra de más de una docena de árboles nativos. Lugar a donde un día llegaron por curiosidad una manada de monos machines, que nunca más se quisieron ir. Y ahora al mando de su líder el mono peco. Son ellos los que comparten su playa con los turistas, haciendo de las suyas y jugueteando, robándose la comida de las visitas. Desde estas playas partimos río abajo a una canoa motor hasta la comunidad de Muyuna, en donde nos recibieron con una danza típica. Aquí, las mujeres son las dueñas de los tambores y de los ancestrales ritmos que aún conservan. Nos contaron mientras se preparaban para el baile de bienvenida, que cada canción y cada trazo de pintura y su color tiene un significado especial para pedir salud o para agradecer a sus dioses por las cosechas de yuca y plata. Salimos de Muyuna para caminar por senderos ecológicos en donde se pueden encontrar frutas silvestres como la guava y el avío. Una fruta dulce que en su corteza tiene una especie de goma natural inofensiva que suele pegar los labios por varios minutos. Pero no nos fue tan bien porque mientras agitábamos las ramas del árbol de avío, algunos salieron accidentados. Al fin llegamos a la comunidad de Kamakmaki, en donde los indígenas se han organizado para mantener al medio ambiente a través del turismo comunitario. Aquí conocimos a varios animales cuidados por los comuneros y que están en peligro de extinción. Y a Lucas, un monomachín que intentaba en su pequeñez devorar a una serpiente, quizá en un frustrado intento de ajustar cuentas. La anaconda es uno de los reptiles más grandes de la región amazónica, temidos por los seres humanos y también por los propios animales en estado silvestre. Esta mide 4 metros, pero en libertad. Pueden llegar a medir hasta 9 metros. Caí a la tarde en las riberas del río Misawají y no podíamos dejar este paradisíaco lugar sin antes degustar la gastronomía nativa. Las mujeres quichuas prepararon su plato especial, el maito de tilapia. Nosotros lo cogemos que son dos hojas de bijao, entonces nosotros lo ponemos que es al pescado y lo aliñamos que es solo con la sal. ¿Pero vente al plato? El plato nosotros también lo utilizamos que es a la hoja de bijao. Nosotros no utilizamos que es de plástico, para nosotros es suficiente que es el plato o la hoja de bijao. Es la comida típica de la región amazónica, solo se cocina con sal, con más nada, pero es bueno, saludable. Napo, región de encantos naturales, está de fiesta y es que recuerdan a las varias docenas de indios quijos que acompañaron a Francisco de Orellana en su viaje y posterior descubrimiento del río Mar, el gran río de las Amazonas. Desde esa fecha y hasta ahora han transcurrido 469 años, por eso su gente celebra alborozadas sus fiestas que inician este día, con los actos de mayor importancia y eligen hoy a la reina de la provincia y a su ñusta napumarca, o reina indígena. Para los próximos días habrán eventos de comidas típicas, exposiciones culturales y deportes acuáticos, derrochando su identidad y su esencia amazónica.